La vuelta, como todos saben, la eliminatoria está 1-0 a favor del PSG. Este es el 11, el 11 de Real Madrid, con muchas bajas. Ahí la falta de Mendy, Casimiro, que tampoco puede estar. Con punto en portería, Militao y Alava, la pareja de centrales, Alava, que va a tener que hacer esa función. Creo que tiene experiencia. Nacho, Carvajal, Kroos, Barber de Modric, Benzema, Asensio y Vinicio, que serán ahí importancia en el ataque. Vamos con la del Paris Saint-Germain. Aquí está, con Neymar, Messi, Mbappé, el tridente, Paredes, Berratti, Pereira en el medio campo, Marquinhos, Kimpempe, ahí serán los centrales, Hakimi y Nuno Méndez. Ahí están los laterales y el portero, Donnarumma. ¿Quién gana? Díganme.